hola qué tal estáis caliopeños bueno vamos a ver en este vídeo un poquito las bases de maquillaje que hay de mercadona y cuál se puede adaptar mejor a vuestro tipo de piel de todas formas os quiero hacer un vídeo con ellas enseñándolas las que tengo pero vamos a hacer así bueno pues un poquito una especie como de clasificación o de organización para que cuando vayáis a buscar una base de maquillaje sepáis un poquito cuál los puede ir mejor aunque luego esto va en gustos vamos a empezar con las bases de maquillaje de mercadona que están más dedicadas a las pieles grasas las bases de maquillaje que mejor le pueden ir son la fluido mate que contiene 25 mililitros es la que estáis viendo la imagen y cuesta 5,50 nos indican que tiene una cobertura media y que es modulable es decir que a medida que aplicamos más cantidad pues vamos pudiendo tener mayor cobertura tiene efecto matificante igual a el tono aunque no corrige imperfecciones como agujeras o granitos como tiene cobertura media bueno pues no es de las que más nos va a tapar esas imperfecciones pero esto es tan sencillo como aplicar un corrector sí que nos puede ayudar a unificar la piel como os digo un poquito pues si tenemos distintos tonos alguna rojez alguna manchita y tiene un acabado natural de aspecto mate no deja brillos bueno en cuanto a la duración es de bastante larga duración puede durar unas seis horas seis ocho horas está disponible en cinco tonos eso sí no tiene factor de protección solar que algunas si tienen pero ésta no tiene es no comedogénica por eso es apta para pieles grasas una vez abierta dura seis meses está fabricada por wicolors y la otra que tenemos disponible para las pieles grasas es la base compacta bueno ésta tiene alta cobertura vienen 11 gramos estáis viendo también la imagen y cuesta 5 con 50 el formato como veis pues es en formato polvo aunque es untuoso es un poquito cremoso por decirlo así es muy bueno para cubrir imperfecciones o granitos y tiene como os digo bastante cobertura más incluso que la anterior tiene un envase tipo polvera que también es bastante cómodo a la hora de aplicar y es de larga duración suele durar entre seis ocho horas también pero bueno depende del tipo de piel y de la cantidad de grasa que tenga la piel está disponible en cuatro tonos este sí tiene factor de protección solar del 25 es no comedogénica por eso es apto también para pieles grasas una vez abierta dura bastante dura 18 meses y está fabricada también por wicolors vamos a pasar ahora las a las bases de maquillaje aptas o más adecuadas para pieles mixtas tenemos la base cover and fix que son 30 mililitros y cuesta 5 con 50 es la que estáis viendo en la imagen esta tiene alta cobertura deja un acabado jugoso y luminoso en la piel sin efecto de máscara se adapta bastante bien unifica el tono y cubre bastante las imperfecciones dura bastante también entre 6 8 horas es de larga duración está disponible en cinco tonos esta sí tiene también factor de protección solar del 25 es no comedogénica por eso también lo pueden utilizar las pieles grasas que a lo mejor no tengan bueno pues mucha cantidad de grasa y quieran una alta cobertura no contiene fragancia por lo tanto también es apto para pieles sensibles y una vez abierta dura 12 meses también está fabricada por wicolors pasamos a otra base de maquillaje apta para pieles mixtas que es la base long lasting esta cuesta 5 con 50 contiene 30 mililitros y tiene una cobertura media tiene menos cobertura que la cover and fix pero bueno está muy bien porque es de larga duración y si queremos un efecto bastante natural pues nos lo deja esta base long lasting aún no teniendo mucha cobertura deja unificado el tono de piel y no oxida por lo tanto como os digo con el paso de las horas deja un aspecto natural cubre imperfecciones y rojeces con un acabado natural dura entre 6 8 horas como os digo es de larga duración está disponible en cuatro tonos no tiene factor de protección solar es no comedogénica así que bueno pues lo pueden utilizar todo tipo de pieles incluso grasas una vez abierta dura 12 meses y está fabricada por wicolors pasamos a otra base de maquillaje que sirve para pieles mixtas sería la base de maquillaje no transfer que sacaron hace poco hace relativamente poco en mercadona y que contiene 25 mililitros y cuesta 6 con 50 esta contiene un poquito menos de cantidad que las otras dos y cuesta un euro más tiene alta cobertura esta tiene bastante cobertura es un maquillaje fluido de larga duración con un acabado satinado que no transfiere de ésta aparte de la alta cobertura y la larga duración lo más importante destacable es que no mancha no transfiere así que si queréis una base de maquillaje que no deje mancha en la ropa o que no transfiera esta es perfecta tiene unas 12 horas de duración está disponible en tres tonos quizá le falta que hubiera algún tono más y tiene factor de protección solar del 25 así que tiene también factor de protección solar indicaros que la base no transfer es no comedogénica así que también la podrían utilizar las pieles grasas o mixtas y dura hasta 12 meses una vez abierta también está fabricada por la empresa wicolors y ahora vamos a pasar a las bases de maquillaje que podemos utilizar si tenemos la piel normal o seca bueno tendríamos para pieles normales la base de maquillaje color adapt que cuesta 5,50 contiene 25 mililitros tiene cobertura media baja la verdad es que ésta tiene poca cobertura pero es una textura fluida ligera muy sedosa en la piel muy ligera a la hora de llevarlo que unifica el tono aunque no cubre imperfecciones ni ojeras ni granitos para eso utilizaríamos un corrector pero sí que deja un aspecto jugoso muy natural y se adapta muy bien al tono de la piel de cada persona tiene poca duración porque dura unas cuatro horas así que habría que también tener en cuenta si vamos a querer una base de maquillaje que tenga más duración está disponible en cuatro tonos no tiene factor de protección solar es no comedogénica y dura 12 meses una vez abierta está fabricada por wicolors otra de las bases de maquillaje que podemos utilizar si tenemos la piel normal o seca incluso son los polvos compactos valmi creme vienen 9 gramos cuestan 5,50 vienen con ese formato como de polvera pero son actos incluso para pieles secas porque tienen una textura bastante cremosa y tienen elementos que hacen que sea luego un bálsamo hidratante a la hora de fundirse con la piel tiene cobertura media alta ya sabéis que los formatos crema o polvo tienen más cobertura este polvo de textura cremosa al entrar en contacto con la piel tiene efecto bálsamo hidratante se puede utilizar solo o encima de la base y del corrector para fijar más y dar mayor cobertura aunque como os digo tiene cobertura media alta en cuanto a la duración bueno pues dura entre 4 o 6 horas tiene una duración media está disponible en tres tonos aquí creo que también pues faltaría algún tono más porque ésta no es tan modulable como alguna otra que tiene pocos tonos no tiene factor de protección solar tampoco y no nos indica si es comedogénico o no así que bueno si tenéis la piel con tendencia a imperfecciones granitos o acné mejor hacer una prueba o no utilizarla dura 24 meses una vez abierto así que tiene bastante duración y está fabricado por wii colors y termino con las dos bases de maquillaje que yo creo que más se pueden adaptar a las pieles secas tenemos el maquillaje luminoso que contiene 25 mililitros y cuesta 5 con 50 tiene una cobertura media alta y una textura fundente pero bastante ligera que deja un acabado jugoso y luminoso en la piel con efecto hidratante ese efecto hidratante es el que nos va a ayudar a que nuestra piel seca acepte mejor esa base de maquillaje y no se cuartee disimula imperfecciones aunque con un acabado natural pero tiene bastante cobertura en cuanto a la duración es una duración media entre 4 y 6 horas está disponible en cuatro tonos no tiene factor de protección solar es no comedogénica o sea que bueno en ese sentido también lo podría utilizar una piel grasa y una vez abierto dura hasta 12 meses está fabricado también por wii colors y vamos con la última para pieles secas que sería la base de maquillaje hidravital bueno está como os digo más para pieles secas que normales como tal pero también la podríamos utilizar en pieles normales tiene 30 mililitros cuesta 5 con 50 y ésta tiene una cobertura media baja tiene menos cobertura que la otra que os he indicado maquillaje luminoso tiene una textura muy ligera pero ese efecto 3 en 1 nos indican que es efecto anti edad efecto reafirmante y efecto hidratante que nos deja la piel con un tono luminoso natural y jugoso disimula las imperfecciones ligeramente con un acabado natural en cuanto a la duración es de duración media entre 4 y 6 horas aproximadamente está disponible en 6 tonos así que aquí tenemos también un amplio abanico de tonalidades es no comedogénica y una vez abierta dura hasta 12 meses también está fabricada por wii colors bueno pues dejadme en comentarios si hay alguna que utilizáis qué tal os va para vuestro tipo de piel y si queréis que haga otro vídeo en el que hablemos un poquito más detenidamente de estas bases y os las enseñe y además os pueda contar a cuáles se parecen o a cuáles clonan o imitan os leo en comentarios os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao